Don Enrique Algarve Obispo de los pobres, vida sin igual, hoy mueve a muchos hombres, a la fraternidad y solidaridad, dos marcas indelebles de tu santidad. A la fraternidad y solidaridad, dos marcas indelebles de tu santidad. Desde Cristo solidario, nuestra iglesia construye a diario. Solidaridad, 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 solidaridad. Don Enrique Algarve Tu legado está vigente, los años han pasado, la pobreza aún nos duele. El grito de los pobres, escuchar hoy sigue urgente, interpela el corazón, de todos claro y fuerte. El grito de los pobres, escuchar hoy sigue urgente, interpela el corazón, de todos claro y fuerte. Desde Cristo solidario, nuestra iglesia construye a diario. Solidaridad, 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 solidaridad. Solidaridad, 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 solidaridad. Solidaridad, 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 solidaridad. Gracias.